Hola, buenas noches, buenas noches, horario europeo, buenas tardes, que me ha comentado por aquí uno de los invitados, horario del otro lado, de nuestros amigos del continente americano. Esta noche lo mejor que yo podría hacer es decir, saludar, quedarme calladito, los demás silenciar micros y dejar que echarle los invitados, porque es que realmente son sobradamente conocidos. De cualquier cosa que tú les apunte ligeramente el tema, estoy seguro de que llenaría nuestra hora, dos horas y aún más. Por orden de ventanitas, porque si somos juntos y no entramos en lo de señoras y caballeros y demás, pues está Juan Diego, Juan Diego, evidentemente yo creo que a todos suena a Juan Diego Polo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Genial. De Juan Diego, si alguien por lo que sea no sabe identificarlo con su trabajo, vamos, yo creo que lo mejor que podría hacer es apagar su conexión a internet y dedicarse a otra cosa, ¿eh? Porque Juan Diego, what news, internet es casi una trilogía, ¿no? Como la del señor de los anillos. Y nuestra segunda invitada, segunda por orden de ventanitas, que merece perfectamente ser la primera, es Tizcar Lara. De Tizcar yo tengo que confesar dos cosas. Primero, que cuando me sugiere el equipo para esta charla, Tizcar, lo confieso, ¿eh? Me quedé diciendo, Tizcar, ostras, ¿quién me propone? Mira, me paso en primer enlace y de pronto descubro un personaje fantástico. Me pongo a ver perfil y os digo que si yo me pudiera, tuviera que leerme ahora, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Y cuáles son sus habilidades? Pues mira, nos tendríamos que ir porque habríamos cubierto totalmente el hangout. Y luego, y también, segunda confesión, digo, ostras, Tizcar Lara, con este expediente, ¿de qué puedo hablar yo con esta mujer? Pues cualquier cosa que le diga. Y digo mujer porque, bueno, acabo de hablar, ahora sí, privado un poquito con ella. Señora, académica, superfigura, apabullante, os lo prometo, ¿eh? Sin embargo, me he encontrado, y os invito, no voy a decir la dirección, os invito a que investiguéis un poquito en el perfil de Tizcar y encontraréis un par de vídeos con un perfil increíblemente humano y nada que ver con esa geografía que aparece por ahí. Y de verdad, de verdad, no os voy a decir ni siquiera el título, pero investigar un poco porque merece la pena que detrás de esa gran figura también haya una gran mujer, ¿eh? Buenas noches, Tizcar. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. No se merece, gracias. No, para ti, totalmente merecida, ¿eh? Desde Juan Diego vestiendo menos porque su figura quizás sea más, esté más debajo de los focos. Y la tuya en otros focos, más académicos, pero realmente, chapó. Yo ahora, a partir de este momento, yo realmente ya he terminado, yo me quedo calladito y hablamos vosotros porque es que es la repera. Pero os voy a hacer una pequeña invitación a modo de introducción para orientar un poco la charla. La hemos titulado, bueno, el título de la charla ha sido producto de Juan Diego que le digo, mira, participa aquí y tal. Inmediatamente, sí, venga. Su respuesta automática como la tuya, Tizcar, sin dudarlo. Y digo, mira, pero tú es que eres un, yo qué sé, un universo. ¿De qué hablamos? Dicen, oye, pues un tema así que está muy bien, que creo que merece la pena tocar, es los blogs, la reciente historia y hacia dónde vamos. Y digo, mira, adjudicado. Así que te toca, Juan Diego, cuéntanos un poquito, desde tu punto de vista, qué llevamos de la historia de los blogs, ahora, desde que más o menos se creó y la evolución que has tenido, y hacia dónde crees tú. Si no está una punta, que si quieres lo podemos tocar un poco más adelante, en la situación actual, realmente se parece a la inicial, hay una homogeneidad en los blogs. Cuéntanos un poco tu visión de este mundo. Cuando Antonio me dijiste que íbamos a hablar sobre el tema de la evolución de los blogs, recordé una charla que tuve hace poco tiempo en una universidad aquí en Recife, en el que hablaban sobre si los blogs estaban cambiando el mundo, sobre si no estaban cambiando el mundo, sobre si lo iban a cambiar, sobre si no. Y realmente tenemos que tener en cuenta que el concepto blog, blog, aunque ha modificado mucho durante los últimos años, lo que no ha cambiado nada es la palabra blog. Y la palabra blog realmente es lo que tiene que cambiar, porque en 2005, por ejemplo, cuando yo entré en este mundillo de la blogosfera, un blog era algo que no tiene nada que ver con lo que el concepto significa hoy. Cuando inicialmente alguien decía que iba a abrir un blog, lo primero que venía a la cabeza era que iba a contar su vida por internet, que iba a responder las preguntas que los amigos y seguidores le iban a decir. Cuando decía lo que era un blog realmente me sonaba más a lo que hoy es un perfil de una red social, un perfil de Facebook, un perfil de Twitter, que a lo que hoy podemos entender como blog. Y el tiempo fue pasando y nos encontramos con medios de información que casi se asemejan a el país o el mundo y que sigue siendo considerado como blog. Y nos encontramos con blogs de adolescentes que van contando su vida o van mostrando sus fotos y también es considerado blog. Y tenemos ahí un montón de sitios web donde los fotógrafos van poniendo sus imágenes y también son considerados blogs. Es decir, blog es todo. Por lo visto, blog es todo aquello en lo cual pones texto si lo publicas en orden cronológico. Muy bien, pero es que si eso es la definición de blog, entonces ahí entra prácticamente todo lo que hay en internet. Y bueno, se generó una discusión en la cual se llegó a la conclusión de que prácticamente ya no quedan aquellos blogs de antes, de hace 7 años. Ahora quedan un montón de entidades web, cada una con un objetivo completamente diferente, porque hay personas que quieren ser una redacción de noticias y hay personas que quieren tener su blog privado y hay personas que quieren mantener un canal de comunicación en un grupo y para ello utilizan pues o la misma plataforma o no, unos on wordpress, otros... Pero realmente lo que es la palabra blog que ha seguido manteniéndose ese término durante los años, yo creo que se ha perdido completamente ya el enfoque. O sea, cuando alguien te dice yo quiero tener un blog, realmente no sabes más lo que quiere tener. Cuando un cliente, por ejemplo, aquí en Racife me dice, mira Diego, ¿me puedes hacer un blog? Yo me quedo realmente sin tener ni idea con esa frase de qué es exactamente lo que quiere. O sea, si quiere publicar noticias sobre el mercado o si quiere publicar algo privado para su familia. Yo creo que la evolución de los blogs es un tema muy interesante porque es la evolución de internet. Es decir, la palabra blog desde mi punto de vista debería desaparecer hoy en día, debería transformarse en un montón de conceptos completamente diferentes. Y lo que es la evolución mismo del concepto blog, se podría, bueno, hablar sobre cómo ha sido la evolución de los últimos siete años en internet que es prácticamente asombrosa. El ritmo y cómo Twitter, Facebook y por supuesto las mudanzas de Google y de SEO han cambiado la forma que tenemos los bloggers de pensar y de publicar en internet. Yo creo que es un tema que realmente da para... Podríamos hablar horas y horas sobre ese tema. Lo cierto es que escuchándote, a mí no me importaría hablar horas y horas y horas, te lo juro. Tisca, ¿tú compartes la visión que nos ha expuesto Juan Pedro sobre la historia reciente de los blogs? Pues en gran medida sí, en cuanto a que ha dicho una frase que yo estoy muy de acuerdo con ella y es que en cierta forma la evolución de los blogs es la evolución de internet. De hecho, no se puede entender ni se puede explicar en la web 2.0 todo ese concepto y todo lo que ha traído detrás sin poner un punto de referencia cronológico muy importante en el nacimiento y expansión de los blogs. Hace ya muchos años, parece que es de ayer, pero ya cumplieron una década hace tiempo. Entonces, ese rol, ese papel que ha jugado como tecnología de lectoescritura, como los wikis, el hecho de poder escribir, de poder poner nuestros mensajes, nuestro sentimiento, nuestro contenido, lo que sea, porque a mí no me gusta demasiado asociar blogs con un tipo de contenido. Me parece más interesante pensarlo como medio, como formato, como estructura, como posibilidad de expresión personal. Pues el hecho de que la tecnología web se desarrollara en un momento concreto y nos permitiera con este formato blog el que personas sin ningún tipo de formación técnica y además de una manera gratuita pudieran tener ese medio personal, pues creo que ha sido realmente revolucionario. Hay que explicar la historia de internet, tanto la que precedió a los blogs como la que ha seguido después, en función de los blogs. O sea, no ha sido anecdótico, no es una tecnología más. De hecho, en lo que ha evolucionado después, por ejemplo, las redes sociales, como Twitter, como Facebook, también las explicamos en base a los blogs, porque se parecen y se diferencian en ciertas cosas. Y hay un aprendizaje, si no hubiésemos pasado por los blogs, ni se hubiesen desarrollado esas herramientas ni tampoco las prácticas de los usuarios, porque hay un aprendizaje ya adquirido, hay unas formas de relacionarse y son, en cierta forma, son los precedentes de la red social. Lo que ocurre, lo que ha pasado con los blogs, en todos estos debates de que los blogs han muerto, porque ya estamos todos en Facebook, por ejemplo, o porque estamos todos en Twitter, es una frase en sí misma bastante falaz. O sea, obviamente, es como la energía, que tampoco se muere en sí misma, sino que se transforma y que convive. Claro que los blogs no han muerto. Lo que ha ocurrido es que ciertas funcionalidades las hemos derivado a otro tipo de tecnologías porque no son mucho más eficaces para esa práctica concreta, como por ejemplo puede ser, y nos ha pasado a todos los bloggers, muchas cosas que hacíamos en el blog antes, ahora no las hacemos en el blog. Si antes escribía un post para darle a conocer al mundo, el mundo que era mi pequeño entorno, la gente a la que le podía interesar y llegaba allí a mi blog, un enlace, un sitio que había descubierto, lo que hacía era escribir, perdón, lo que hacía era escribir un post ad hoc, un mínimo, aunque fuera un post muy rápido de un párrafo para poder decir, mira que interesante, eso ahora no necesito hacerlo en un blog, lo hago en Twitter, en cuanto veo el enlace me quema, ya lo quiero compartir, lo comparto ahí y listo. Y si quiero relacionarme con mi pequeña comunidad, pues tengo otras herramientas mucho más ágiles, que puede ser Twitter, que puede ser Facebook, que pueden ser otras. Pero eso no quiere decir ni que los blogs hayan sido importantes porque son el precedente necesario, ni que tampoco hayan dejado de tener una función propia, específica. Así que yo estoy convencida de que hay ciertos usos que los hemos derivado, si antes el blog era lo espontáneo, de hecho era lo más fresco escribir un post, era algo que hacías rápido, que lo hacías en directo si estabas escuchando algo, porque lo contrario era pues escribir algo como muy reposado, un artículo, era otro tipo de escritura. Pues ahora lo que ha ocurrido es que esa frescura ya no se da en el blog, el blog se ha convertido en el paper, ¿no? Que eran antes otros formatos y el blog era la instantaneidad. Ahora no, la instantaneidad está en otros canales. Y el blog es algo que te trabajas un poquito más, que ya te, bueno, pues necesita otro tiempo, te da un poquito más de pereza y necesitas pues otro reposo. Pero aún así decía, sí que creo que tienen todavía un papel. O sea, ¿cuál es el papel de los blogs hoy? ¿Qué lugar ocupa o a qué función sirve dentro de este ecosistema donde todos tenemos, todos o muchos? Tenemos un blog, pero también tenemos Facebook y tenemos Twitter y tenemos LinkedIn y tenemos un perfil en YouTube y tenemos un perfil en 100 sitios. Bueno, pues para lo que antes necesitaba escribir en el blog, tengo otros sitios. ¿Por qué mantener el blog? ¿Para qué mantener el blog? Y yo ahí creo que se hace quizás más relevante precisamente por ese ecosistema el tener un espacio de referencia. Si yo veo de una persona que tiene 10 perfiles en Twitter, en Facebook, en todos los que se nos puedan ocurrir, está muy bien. Pero si de esa persona además veo que tiene un blog propio, a mí me aporta algo extra que no está cubierto en el resto de perfiles. O sea, para mí es una coordenada virtual, es una identidad, es un DNI propio y en un espacio propio. O sea, es el sitio a donde yo, en caso de duda, pues porque no sepa dónde localizar a una persona en una red o en otra, o en caso de que quiera ver cómo respira esa persona, que quiera ver cuál ese, bueno, pues su estilo, su histórico, que para mí eso también es muy importante. O sea, ver cómo respiraba esa persona hace un año, poder leer de manera cronológica, para eso me voy al blog. O sea, tiene un carácter de autenticidad muy especial. O sea, te puedes perder, puedes estar distribuido tu identidad, puede estar fragmentada en un montón de perfiles, de redes, de espacios, ¿no? Que es como estamos todos. Pero para mí el blog sigue siendo el esqueleto, ¿no? El esqueleto y la piel, ¿no? El músculo que conecta y que le da un poco de estructura todo. Exacto. Es que de hecho no es el blog lo que ha muerto, ¿no? De hecho lo que ha muerto son un montón de tipos de bloggers, pero el blog como sí no puede morir porque el blog como sí es la necesidad de comunicarse. O sea, lo que ha muerto es el blogger que utilizaba el blog para poner cosas personales porque lo ha sustituido por su perfil de red social. Y ha muerto el blogger que utilizaba los blogs para ganar dinero fácil copiando contenido de otros. Y ha muerto el blogger que creaba redes de blogs de 100 y 200 blogs hablando sobre temas de los cuales no tenía ni idea simplemente para crear una granja de enlaces. Bueno, ha muerto, el otro día estuve hablando con un amigo sobre los tipos de bloggers que han muerto y contamos 20 tipos de bloggers que han muerto. ¿Quién ha quedado? Ha quedado pues lo que tú estabas diciendo. Han quedado los profesionales que están comentando, por un lado, su día a día profesional, sus opiniones, sus experiencias o su visión de las noticias del día a día. Esos lógicamente no van a poder nunca morir. Y las redes sociales de momento no les deja un espacio propio porque la forma de desarrollar ese tipo de contenido tiene que ser mucho, muchísimo más sofisticada que lo que una red social permite. Y por otro lado, sobreviven aquellos bloggers que tienen un blog que tratan sobre un tema que apasiona. Es decir, estaba hablando antes con Antonio, si un tipo es un experto en quesos de Burgos y quiere tener un blog para hablar sobre este tema, pues seguramente acabará siendo un medio de referencia internacional sobre quesos de Burgos porque no hay mucho contenido sobre ese tema. Y si el tío sabe y el tío le gusta escribir y sabe de internet, pues transformará un blog en un canal de noticias impresionantemente especializado que seguramente a largo plazo, pues igual hasta consigue hacerlo rentable. Es decir, el blog no puede morir. El blog puede morir hasta la palabra blog, pero el concepto de dejar que cualquier persona sin extremos conocimientos técnicos puedan expresarse por internet, tanto para crear una vida profesional mucho más dinámica como para crear un canal de noticias, como puede ser What's New o como puede ser cualquier otro medio, eso no puede morir, porque eso es la base de internet. Internet es transmitir comunicación y si eso es un blog, entonces por mucho que haya gente que diga el blog está muriendo, el blog está muriendo, cuando lo dice el blog está muriendo lo está diciendo en un blog, por lo cual no tiene mucho sentido. Lo que está realmente muriendo es los bloggers que conocíamos hace cinco años. Lo que están muriendo son los medios ridículos que hemos visto durante años en los cuales les decían, hemos creado un blog que habla sobre la importancia de la celulosa en el oriente medio. Ese tipo de bloggers están muriendo, pero realmente llegar a la conclusión de que el blog está muriendo hoy en día es no tener mucha noción de lo que es internet, de cómo realmente, cuáles son los cimientos de la web en la que vivimos, sea 2.0 o 3.0, que ya me he perdido con el número. Y ambos estarían de acuerdo con Alfonso Alcántara de que uno que no tiene un blog es un sin techo digital. Si es un medio de qué. Que una persona que no tiene un blog es un sin techo digital, como es como su casa, su blog, su sitio. Hombre, ahora yo no lo consideraría así porque una persona puede tener un perfil en, no voy a decir en Facebook, porque en Facebook los textos son poco desarrollados, pero por ejemplo, tú tienes una cuenta en Google Plus y una persona desarrolla cada día unos textos fantásticos dentro de Google Plus, puede transformar su perfil de red social en lo que nosotros estamos considerando blog. Es decir, tener un blog significa realmente tener una cuenta en WordPress o tener una cuenta en Blogger o tener una cuenta... No, tener un blog igual simplemente es mostrar tu identidad en Internet de la forma que sea. Está clarísimo que Twitter y Facebook no son las herramientas adecuadas, pero existen muchas plataformas hoy en día en Internet que no son consideradas blogs y en las cuales puedes desarrollar unos textos con un contenido extremadamente rico. Entonces, no sé si quien no tiene blog es un senteto, como dirían aquí, digital. Yo creo que hemos pasado ya de esa fase. Es posible que la frase podría transformarse en algo del estilo, que no publica nada en Internet, además de buscar contenido de terceros y enlaces terceros, es un senteto digitado, como dicen aquí, sí, ahí sí, estoy de acuerdo, pero tener blog no creo que sea tan importante como era antes. Sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido de qué significa tener un blog, porque también hemos vivido la inflación por la inflación de tener un blog muerto, que no tiene ningún tipo de interés. O sea, a mí que alguien tenga una URL de formato blog en sí mismo no me dice nada, me dice cuando voy y veo que realmente lo que esa persona está haciendo es aprovechar ese formato para tener una narrativa, una expresión propia, una visión, un punto de vista, una propuesta, un estar, un ser y estar en el mundo digital, pues de una forma honesta y transparente, ¿no? con sus propios intereses y capacidades. Pero el tener un blog como algo cuantitativo tal cual, creo que es parte también de, puede ser parte, según lo miremos, de todo el ruido que ha podido haber alrededor de este mundo. Por eso estoy de acuerdo en Juan Diego, lo que me interesa es la funcionalidad, la necesidad de comunicarse, de expresarse y obviamente la tendencia natural es a evolucionar. Los formatos van cambiando, la estructura cambiará y si es mucho más interesante eficiente hacerlo en una cuenta de Google, pues perfecto, o en una servilleta. El medio es lo de menos, lo importante es la esencia de lo que haya detrás, ¿no? De ello. Y el medio ahora sería un poco más, ¿qué tiende al vídeo, al videoblog? ¿Se está viviendo una corriente en la que ahora, como el vídeo está cobrando tanto protagonismo, la gente utiliza vídeos cortos para expresarse? ¿Creéis en esa corriente? Hombre, yo no me expreso igual. Disculpad. Yo no me expreso de esa manera cuando escribo que cuando aparezco en un vídeo, entonces yo supongo que depende mucho de la personalidad del profesional. Eso es, depende del estilo de cada uno. El vídeo tiene mucho tirón en la red como formato, todos lo sabemos, es lo que más se consume, pero eso, bueno, depende de la persona cómo se sienta más cómoda expresándose, si es con la palabra, si es con la imagen. Hay blogs fantásticos que son de una foto al día o que son de una viñeta, de un dibujo, o, bueno, pues gente que se sienta más cómoda con el formato vídeo, pero no todos nos sentimos así, ¿no? Depende, al final es encontrar tu medio, o sea, tu estilo y también tu público. Cómo tú te expresas y cómo a la gente también le interesa y le gusta en seguirte, ¿no? En contactar contigo, conectar de alguna manera. Para enfrentarse a un vídeo blog hay que saber mucho más de muchas cosas que para enfrentarse a un blog en texto. Hacer un vídeo blog no es ponerse delante de una cámara y empezar a hablar sobre tu vida. Hay que tener una capacidad de síntesis muy importante, hay que tener unos conocimientos técnicos también extremadamente importantes. Es lo mismo que cuando teníamos un blog y veíamos aquellos con gifs animados en forma de puertas que se abrían y cerraban, que lo abrías y ya tenías música de lento. Realmente tener un canal profesional de vídeo no es algo que cualquiera pueda hacer. Y también no es lo mismo el tiempo disponible que pueda tener la gente para escuchar un vídeo blog es diferente al tiempo que tiene disponible una persona que siga un blog en texto, que lo puedes leer cuando quieras. Es diferente. Ver un vídeo tienes que sentarte, tienes que concentrarte, tienes que estar dispuesto a invertir cinco minutos en escuchar a alguien. Mantener la atención de un grupo de personas durante mucho tiempo no es en extremo sencillo. Y en texto puedes jugar con eso de una forma muchísimo más flexible. De hecho, el vídeo es un poco peligroso. Yo conozco bloggers que en texto han hecho grandes maravillas y cuando han ido al formato de vídeo se han encontrado con mensajes del estilo, oye, pues mira, me ha decepcionado un poco la verdad. Se ponen más, ¿no?, que por el texto. Exacto. Si se quiere dar el paso, hay que dar el paso a formatos en los cuales te sientas cómodo. Formatos en los que sepas que va a haber cierta respuesta de tu comunidad de seguidores. Es un poco arriesgado meterse así. Quiero hacer vídeo porque es la moda. Bueno, pero ¿cuál es el rasgo común para poder definir una cosa como blog realmente? Ya que hay tantas variaciones y tantas cosas que se quieren unir o enganchar al carro de una palabra que, bueno, que tiene tirón. ¿Qué hay de factor común en todo? ¿Que cuentas algo personal, que tienes una historia que contar, o la forma como la cuentas? ¿Cuál es la clave o claves que te dicen, no, esto es un blog y esto no lo es? Sí, yo tendría que ser bastante clásica. Para mí un blog sigue siendo un medio online personal, independientemente de que se pueda hacer un uso más profesional, pero sí que tiene una impronta personal siempre. es que tiene una periodicidad de publicación, o sea, creo que ese elemento todavía es importante. Hay una expectativa de que se va a publicar cosas nuevas de vez en cuando, que tiene ese carácter de diario, de orden cronológico inverso, de que está conectado con otras fuentes de información, de que es interactivo, que permite los comentarios. Un blog con comentarios cerrados, para mí, pues es un blog bastante cojo, me cuesta darle esa entidad. Y yo en eso sí que creo que todavía quizás sea bastante clásica, ¿no? A la hora de pensar un blog, si a mí alguien me dice que tiene un blog, yo pienso que tiene algo parecido, que está utilizando por lo menos esa tecnología más clásica, con las funcionalidades que te vienen por defecto, que tiene toda esa estructura de base de datos de publicación dinámica y propia, ¿no? En un espacio propio. Y ahí, y aprovecho, hay un elemento que para mí también es ciertamente diferencial con lo que ha evolucionado en los últimos años la web, y es el carácter federado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de los blogs. El hecho es que cada uno lo tenga en una plataforma X, o lo tenga instalado en su propio servidor, ¿no? En su propio dominio, que tenga control sobre ese contenido, que tenga su identidad, su ID virtual real, ¿no? Que juega en su casa, que tiene control de lo que hace y que la propia tecnología se hable bien independientemente, se hable bien entre ella, o sea, sea fácilmente interoperable, independientemente de que esté hecho con un tipo de software o con otro. Eso, en contraposición a cómo ha evolucionado la web, a cómo hemos ido a redes como Facebook o como Twitter u otras, donde las plataformas son de otros y nosotros estamos creando contenidos, pero estamos jugando en su casa. Creo que es un aspecto muy importante y, en cierta manera, es un pequeño paso atrás, desde el punto de vista de la autonomía, de la independencia, de la identidad propia, de que sea un espacio más tuyo. Hay quien dice que hay otros, redes, Facebook, etcétera, que nos ponen el tapete y nosotros jugamos. Jugamos a ese juego, pero en cualquier momento tiran del tapete y se acaba la partida. Y eso con los blogs, ese efecto no es el mismo, puede haber otros factores, pero el carácter de tengo mi medio, es mío, me compro mi dominio, le pongo un nombre, y este es mi espacio, creo que es realmente importante en el valor del blog. O sea, que con otro no ocurre. Hay una diferencia en una cosa que has comentado realmente, de que la plataforma digital cobra poca importancia hoy en día en lo que a un blog se refiere, y es que yo creo que para que sea blog, para que yo personalmente lo considere blog, tiene que ser subjetivo. Es decir, tiene que ser algo personal, como tú has comentado, tiene que ser alguien que entre y exprese su opinión, exprese su experiencia, exprese quién es. Por ejemplo, cuando alguien me dice, ¿What's New qué es? ¿Es un blog o es un periódico digital? A ver, pues no lo sé, la verdad nunca había pensado en exactamente qué es lo que es What's New. Yo creo que un blog no es, porque una de las cosas que intentamos no hacer en What's New es escribir opiniones personales. Es decir, en el momento en que tú tienes un medio de noticias, más o menos importante, da igual la cantidad de lectores que tengas, pero tienes un medio de noticias en las cuales estás publicando cosas que ocurran en el mundo de una forma objetiva, ¿eso es un blog? ¿O es un medio informativo normal, como lo es el mundo, como lo es el país, como lo es cualquier otro? ¿Es el país un blog? Al fin y al cabo, es orden cronológico inverso, una serie de editores escriben posts, que llamamos noticias, ¿es eso un blog? No. Por eso es documento que realmente yo mismo no tengo blog. Yo, como Juan Diego Polo, no tengo blog. No tengo un sitio en el cual yo entre, un sitio propio, con dominio propio, en el cual yo entre y explique mis experiencias. En What's New intento no hacerlo nunca, porque yo quiero mantener una objetividad necesaria cuando se tienen tantos miles de personas, porque si intentas opinar sobre algo, al final acaban comiéndote. Y lo que hago cuando quiero realmente expresar las experiencias que tengo con clientes, o mis opiniones sobre un tema específico, de momento lo publico en Google+. ¿Por qué? Porque para mí es el medio que, no sé, que más cómodo me siento, por el tipo de gente que me sigue, por la forma que se tienen de gestionar los comentarios, porque me siento cómodo con ese tipo de plataforma. Si lo que yo escribo en Google+, lo quiero poner a mi dominio propio, seguramente sí empezará a ser un blog, porque realmente existirá ese ingrediente que yo considero necesario, que es la subjetividad. Entonces yo creo que hoy, respondiendo a la pregunta de Antonio, para que sea un blog, independientemente del contenido digital, de la plataforma que estés utilizando, tiene que ser algo subjetivo, tiene que ser algo personal, tiene que ser algo, no voy a decir íntimo, pero algo en el cual salga de dentro y lo expreses para afuera. Algo que cuando la gente te lea, te conozca. Oye, como decía antes, que realmente, les Twitter no le conoces, les Facebook no le conoces, pero cuando llegas a su blog, entonces es cuando descubres toda su identidad digital, es lo que estabas diciendo antes, Ciscar. Yo creo que realmente es eso, un blog es algo en lo que tú tienes que intentar mostrar a la gente lo que haces, cómo ves las cosas, qué opinas, y no solamente coger contenido de allí, coger contenido de allá, e intentar hacer una corrección de contenido, porque eso, aunque muchos lo pueden llamar blog, para mí personalmente no lo considero que sea blog. Y de hecho yo no conozco muchos blogs activos e interesantes en nuestro idioma, en español, porque hay muy pocas personas que entiendan lo que tendría que ser un blog, es decir, que entiendan que realmente es plasmar digitalmente una personalidad, tanto personal como profesional, y eso no se encuentra tanto. O sea que tienes que leer el blog de Ciscar, ¿no? No lo conocías. No me ha oído, creo que no me ha oído. No, no te ha oído. No, se fue el sonido. Bueno, aprovecho esta pausa de se fue el sonido. ¿Lo sigues oyendo, Juan Diego? Espera, estoy oyendo muy mal. Os oigo todos al mismo tiempo. Lo siento. Pero aquí ajustas. Mientras que tú ajustas, yo aprovecho para saludar a Rafael, tertuliano habitual, que hoy ha tardado un poquito en poderle dar la entrada porque no me he dejado el sistema. Buenas noches, Rafael. Y a él no le deja hablar. No, parece que no te escucha. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un saludo desde Venezuela. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De otro de los tertulianos. Y nada, bienvenido a la tertulia, Juan David. El sonido hoy no nos está ayudando mucho. Aprovecho. Bueno, le doy la palabra a Yolanda porque te hacía un comentario antes cuando se te fue el sonido. Juan Diego, tú comentabas y dices, no, es que hay muy poca gente, no sé qué. Y ella hizo un apunte que creo que te lo refresco porque... Sí, no sé si me escucha ahora. Le decía a Juan Diego que como conoce a poca gente con un blog que muestra su identidad y todo, digo que te tienes que pasar por el blog de Tiscard, que no es por hacerle publicidad, pero que descubrirás a un personaje ahí que sí que va plasmando año tras año, y ya son muchos, su identidad digital y tan interesante, ¿no? Del mundo de la comunicación y de la educación. Tiscard tiene su lector nuevo, te lo puedo asegurar. Bueno, últimamente escribo poco. Lo siento. Bueno, hay un histórico acumulado que para ponernos al día, o sea, aunque te tomes vacaciones, tenemos. Totalmente. Una pregunta un poquito extraña. Imaginemos, hombre, vamos a borrar todo lo que supone Internet. O sea, Internet deja de existir, vamos a conservar solamente este canal porque si no, se acaba la conversación. Pero imaginaos que mañana al despertar no existe Internet. El concepto no existe, no existen estas plataformas, no hay nada. O sea, vuelves a hace X años, bastante ya, y vosotros creéis que de una manera u otra la gente terminaría buscando, creando una especie de su propio Internet. O sea, ¿la necesidad de comunicación es tan fuerte que va más allá de las dificultades tecnológicas que tenga en ese momento? ¿Qué pensáis? Sin duda. ¿Sí? Sí, sí, claro. De hecho, Internet es el fruto de una necesidad que hemos creado entre todos. Si no fuese por esa necesidad, aún sería un grupo de páginas HTML, de empresas, IBM, mostrando sus productos. Fuimos nosotros los que empezamos a descubrir, ¿y cómo será esto del HTML? ¿Y será que lo puedo usar para decir cuándo es mi cumpleaños? ¿Y será que lo puedo usar para informar lo que me gustan los chorizos al vino? Yo creo que si no existiera el Internet de hoy, pues algo inventaríamos. Sí, los seres humanos somos comunicativos, o sea, hay que buscar la forma comunicativa por donde sea. Entonces, es una ampliación. Hace poco me preguntaron, si no existiera el Internet, ¿qué harías? Digo, si arreglaría zapatos, pero seguro que lo haría en grupo. Seguro. Una comunidad, buscarías una comunidad muy grande, ¿no? Ahora ya habituado a tanta gente. No serían zapatos simplemente allí en Arrecife, ¿no? Buscarías hacer zapatos, no sé, con más gente de alguna forma. A mí me encanta. Hay una cosa importante. No era consciente de que sabía eso, pero viendo uno de los vídeos de Pizcar, me hizo notar que realmente sabía esas cosas, pero no había alcanzado el nivel de conciencia, o sea, de ser consciente de mi conocimiento. Y es una cosa muy sencilla. Y es la capacidad de reciclaje. El vídeo ese es muy especial, si lo encontráis la segunda vez que lo digo, pero que merece la pena buscarlo. Ella habla del reciclaje. Cómo la gente reutiliza una y otra vez las cosas, y de cosas ya existentes vuelve a crear cosas nuevas. Entonces, viendo este vídeo me di cuenta que es algo que yo hago con cierta frecuencia. Veo los contenidos de Juan Diego, veo los contenidos ahora de Pizcar, el de otra persona que sigo, y voy remezclando. Eso, evidentemente, no es nada nuevo. Pero, ¿creéis vosotros que esa remezcla llega un momento en que satura, que no aparece la novedad que hay, que se agota el sistema de reutilizar, reutilizar, reutilizar? ¿Llega un momento que ya ha alcanzado un límite y no hay más? ¿O la imaginación va más allá que todo eso y no hay forma de ponerle freno al reciclaje? ¿Qué pensáis de esto? Yo creo que siempre hay un, o normalmente hay, un aporte. Un aporte de valor en lo que se remezcla, se recicla o debería haberlo. Porque si los procesos son simplemente endogámicos, son cerrados y están siempre en círculo, acaban por una teoría de sistemas, sencillamente. Acaban por descomponerse y por pudrirse, no hay interés. Pero lo que la evolución de Internet nos ha demostrado, la evolución humana en sí misma, pero la evolución de Internet, que es de lo que estamos hablando esta noche, nos ha demostrado que esta cultura de la remezcla, de reutilizar, de poder coger un trocito de aquí, un trocito de allá, la cultura de la cita, la cultura de las licencias abiertas, de Tic Commons, etcétera. O sea, esa cultura que está ahí detrás fondo, lo que hace es potenciar la innovación, potenciar la creación de ideas nuevas a partir de conocimientos ya adquiridos. Y en cómo una persona le da una vuelta a algo que otra ya ha elaborado, en cómo conecta con otras ideas que tiene ideas propias o ideas de otros. Ahí surge una serie de posibilidades de producción de nuevo conocimiento que permiten realmente un avance. Entonces, yo quiero, estoy convencida de ello, pero quiero creer además que es imposible quedarnos en ese circuito de un reciclaje que no aporta nada nuevo, o que no coge cosas nuevas, que no crea cosas nuevas. Porque creo que es casi, no sé, casi imposible. Porque la tendencia es a crear a partir de ello. Es que de hecho el mundo de internet hoy es como el mundo de la gastronomía. Lo que llevamos años haciendo es coger ingredientes, mezclarlos y hacer platos nuevos. Y cada vez que hacemos un plato nuevo, pues lo mostramos al mundo y la gente se queda impresionada. Mira, pero mira, mira qué plato fantástico. Realmente lo único que hemos hecho es coger un poquito de allí, coger un poquito de allá, mezclarlo, ponerle salsa y a fuego lento. A veces aparecen ingredientes nuevos, igual que en la gastronomía a veces aparecen ingredientes nuevos. Pero es difícil, es difícil que aparezcan cosas extremadamente innovadoras, extremadamente revolucionarias. Hasta lo que pueda parecer innovador y revolucionario, los que llevamos ya un tiempo ya con este tema, vemos que puede simplemente ser un elemento cambiado de color y con un poquito más de gracia en el marketing. Pero mezclar siempre ha sido un éxito. Y no solamente en internet y la gastronomía, es que mezclar cosillas y transformarlo en un producto nuevo, bueno, desde las religiones de todo el mundo siempre ha sido así. Es que es algo que está dentro de nosotros. Forma parte de las personas. Es coger las mejores ideas de los mejores momentos y transformarlo en un producto. Yo creo que mezclar es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que convertirnos en buenos chefs para saber exactamente cuáles son los platos que la gente va a consumir. Pero que viva la mezcla y que viva la imaginación. De hecho, yo creo que internet también ha venido a cuestionar un poco, internet lo digital en sí mismo, a cuestionar el concepto de originalidad. ¿Qué es el cero original? ¿Qué es lo original? ¿Y qué es la copia? El hecho de que lo digital permita la réplica fiel, pues ya es algo que nos hace pensar que es otra cultura, que no es una cultura discreta del objeto físico que se agota y que no se puede reemplazar, sino que nos abre a unas posibilidades de crecimiento tremendas a las que no estamos preparados precisamente por nuestra cultura mucho más apegada al libro y al objeto físico, a otro concepto de tradición, de conocimiento. Ignacio, creo que quería plantear una pequeña cuestión, ¿verdad? Sí, una preguntilla. Vamos a ver. Perdóname, pero me está fallando el sonido. No sé si a lo mejor me decís algo. Yo no lo escucho. Ahora se te oye correctamente. ¿Se me escucha bien? Vale, estupendo. Vamos a ver. Yo desde mi punto de vista de mi ignorancia, entiendo que hay dos tipos de blogs, básicamente. Lo que son los blogs personales, en que cada uno habla de su vida, su historia, o se plantea a sí mismo como una marca. Y lo que son los blogs, digamos, profesionales de empresa. Dentro de lo que son los blogs personales, entiendo que cada uno cuenta lo que quiere. Cuentas tus experiencias o como tú te quieras reflejar o que te conozca el mundo, si tu ámbito profesional entra dentro de lo que es el mundo, el tema de redes sociales, el tema de tecnologías. Pero dentro de lo que son blogs de empresas, ¿cómo lo veis vosotros? Hay determinados blogs que empiezan como a desvariar, a diversificar demasiado. Y van saltando de temas que a lo mejor no entran directamente dentro de lo que es el ámbito de actuación de esa empresa. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Entendéis que esto está planteado así correctamente? ¿O es un error? ¿O es al gusto del consumidor? Yo creo que es al gusto de Google. Es lo que iba a decir ahora. Ese marketing de contenido es lo que hacen las empresas intentar crear un blog o un canal de contenido para que lleguen visitas de Google, para que encuentren de una forma indirecta a la empresa. A ver, eso existe desde que el mundo existe. Lo que pasa es que, claro, una empresa que decida crear un canal de contenido, llamémoslo blog, y que ponga realmente contenido interesante y que no esté preocupado en Google, sino que esté preocupado realmente en informar sus clientes o potenciales clientes de posibilidades que su producto o servicio ofrece, a ver, se puede encontrar con los dedos de una mano. Pero es evolución. Es decir, si ahora hay, por ejemplo, 50.000 empresas que están haciendo marketing de contenido de forma equivocada, pues con el tiempo, poco a poco, esas 50.000 se reducirán a 20.000, después 10.000, y después quedarán las 100 o 200 que realmente lo están haciendo bien. Igual que los blogs desde el principio de los tiempos. Es decir, cuando alguien empezaba a hablar sobre tecnología, porque habían dicho que haciendo un blog de tecnología daba mucho dinero, pues habían 3 millones de blogs de tecnología en español hablando sobre las mismas cosas, de los cuales ahora deben de quedar 15. Es decir, que las empresas lo están haciendo bien, lo están haciendo mal. Las empresas están haciendo lo que yo haría también. Es decir, vamos a probar que alguien nos ha dicho que esto funciona, y si vemos que con el tiempo no funciona porque Google no nos trae visitas o porque la inversión es muy alta o porque realmente no es el camino, pues dejamos de hacerlo. Es decir, hay que probar y probar es algo que no se puede nunca censurar a una empresa. La empresa está haciendo su trabajo como puede, está disparando al cielo a ver si cae algún pájaro y el que tenga mejor puntería es el que se va a llevar la cena a casa. Sí, oye, al hilo de lo que comentabas tú antes, de la gastronomía, me ha gustado la metáfora. Sí, a mí también. Viene muy bien. Es el hambre que está ahora. Bueno, te debo una, la próxima vez que estés por Málaga, ¿eh? No sé si aguantarás, pero te la debo. Al hilo de ese comentario tuyo, me ha parecido muy bueno. ¿No crees que, en cierto modo lo has contestado, pero me gustaría que apuntaras un poco más? No creo que estamos en una época, igual que en la gastronomía hay una extraordinaria obsesión por estar en la guía tal, no digamos marca, porque se supone que está prohibido decirlo aquí, la marca no sé qué, y yo quiero estar en el directorio de no sé cuántos y que me den muchas estrellitas y muchas cosas de estas. No se ha perdido bastante el norte en el mundo de los blogs y se crea realmente. Primero piensa, ¿qué es lo que son? Bueno, como no nos van a regañar porque son Google y estamos en su casa, ¿qué es lo que esa mujer quiere? ¿Qué me va a premiar? Y después se pone a escribir y realmente no está buscando expresar algo, sino está buscando hacerle la pelota directamente al buscador de turno. ¿No pensáis que ya estamos en ese mundo, en esa rueda viciosa? Porque en el fondo no te estás expresando, estás complaciendo a alguien. Bueno, yo ahí creo que la clave está en el usuario, en la madurez del usuario, a la hora de aterrizar en un sitio o en otro y saber leer, saber decodificar, interpretar ante qué tipo de propuesta está, porque todas son legítimas en sí mismo. A mí a veces me preguntan, ¿y un blog puede ser solo con un post? Pues vale. Y para quien lo hace, pues es su manera de colgar el currículum. Cuando no existía LinkedIn, pues había un montón de blogs así, pues está bien si lo utiliza de esa manera. Y lo mismo con los que son profesionales, en este sentido, como más mercenario, ¿no? de qué estamos hablando. Las propuestas son infinitas. Lo interesante es tener una capacidad crítica o un criterio suficiente como para saber distinguir y al final emitir un juicio, ¿no? Emitir un voto como lector. Si yo llego a una página, me engancho porque, bueno, pues es una propuesta de autor, me parece que me cuenta cosas interesantes, distintas, que no son las noticias que están repetidas en todas partes, que es algo, bueno, pues que a mí me gusta, por lo que sea, porque es una historia muy personal o porque es un medio más profesional muy de nicho. Pues si a mí me gusta, estupendo. Pero tengo que tener una serie de capacidades que no siempre son evidentes para quienes estamos más en este mundo. Nos puede parecer que es muy fácil llegar y distinguir, decir, ah, sí, esto es un blog de los que escriben solo para Google, no para lectores. Realmente yo no le intereso y esto, bueno, pues por el tipo de titular, por el tipo de anuncios, etcétera. Pero eso no es lo habitual, la gente, hay mucha gente que le cuesta distinguir lo que es publicidad de AdWords, por ejemplo, y hay mucha trampa, mucho blog, que a mí eso sí, me molesta desde el punto de vista de, pues, más profesional como docente, ¿no? Cuando tengo que enseñar a mis alumnos, a mis profesores, a saber decodificar, saber interpretar que eso, que parece un blog personal de una señora enfermera que está poniendo dietas saludables, en realidad es un reclamo para publicidad de dietas milagro, porque tiene trufado el blog, por arriba, por abajo, tienen módulos de publicidad y eso a la gente le cuesta verlo, no es tan transparente, y tener por lo menos ese, poder formarse un criterio y decir, bueno, yo aquí leo algo distinto, ¿no? Me parece que, bueno, sí, que la información a lo mejor puede ser válida, pero me parece que aquí hay una incongruencia, me está emplazando una información de salud cuando en realidad lo que está generando es un tráfico para que la gente se confunda porque los anuncios no los ven, o sea, no saben lo que son, se piensa que son enlaces a otras páginas y se vayan a una dieta milagro, pues, desde un punto de vista más ético, ¿no? si cabe, pues, ese tipo de lectura la tiene que saber hacer el usuario, ¿no? El público, el lector y poder decir, bueno, pues, este blog no es igual que este otro, ¿no? Parece que son de la misma categoría, ¿no? Igual de desinteresados, pues, no, este me gusta un poco menos por las formas, por ejemplo, ¿no? Es una forma de distinguir como los viejos public reportajes, ¿no? Que había gente que incluso el public reportaje lo daba por información, pues, ahora muchos blogs hay gente, que los confunde. Es una evolución. Claro, sí y no, pero así como ha habido unos códigos, aunque, obviamente, nos los hemos saltado siempre que hemos podido, ¿no? Los medios, pero ha habido unos códigos de lectura más o menos claros, este es el programa de televisión y ahora empiezan los anuncios, ¿no? Sabes distinguir y esta es la página del periódico y esta es la de publicidad y así con todos, más o menos ha habido un cano, en internet las fronteras son muy difusas, son muy delicadas, es mucho más fácil precisamente por nuevo, por su capacidad creativa, porque no está igualmente regulado, afortunadamente, podríamos también incluso pensarlo, pero bueno, precisamente por esa naturaleza híbrida mucho más caótica, la gente necesita educar el ojo para saber distinguir unos intereses de otros y lo que ocurre con los blogs es que precisamente por esa impronta personal, precisamente porque parece que te lo dice tu vecina de al lado, tienen una capacidad prescriptora o un halo de personal desinteresado que se ha utilizado precisamente para tener unos intereses comerciales camuflados y eso es lo que no es lo que no es honesto dentro de la cultura blogger, que es una cultura de la subjetividad pero también de la honestidad, de la transparencia, del disclaimer, de poder decir esto soy yo con mis circunstancias y mis intereses a tumba abierta y ahora valora lo que quieras, esta es mi propuesta, mi ser, pero claro, eso se ha utilizado, mucho blog personal disfrazado de profesional y al revés, mucho profesional o comercial no profesional, es una mala manera de utilizar la palabra profesional, poco profesional, ¿verdad? pero disfrazado de personal con otra piel. Totalmente de acuerdo, sí. Hay que mantener un equilibrio que no es fácil mantenerlo, creo que lógicamente hay que escribir para tus lectores, hay que escribir para quien ha dicho y para quien ha decidido ser tu suscriptor y ese es el público realmente para el que hay que escribir y no podemos negarlo, es decir, si lo hacemos de otra manera pues será pan para hoy hambre para mañana pero también hay que entender que hay que mantener un equilibrio entre esas reglas que Google nos da y las reglas que los suscriptores nos da porque al fin y al cabo por ejemplo yo lo puedo como el caso de ejemplo de What's New pues más de la mitad de los suscriptores lo han encontrado por Google ahora cuando se va a empezar a escribir una materia yo puedo empezarla algo del estilo de all reader publica su API para que bla 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 cosas que solamente van a entender 4 o 5 gatos o puedo publicarlo de una manera un poquillo más flexible un poco más más sencilla qué es RSS y cuáles esas alternativas que están apareciendo ya no solamente pensando en que de esa manera me va a encontrar Google mejor que me va a encontrar Google mejor sino pensando en que realmente hay miles de formas de expresar el mismo texto y si hay miles de formas y tú tienes el poder de decidir si va a ser de una forma o va a ser de otra pues decídelo de una manera en la cual exista un equilibrio entre la felicidad del suscriptor y la felicidad del buscador que te va a traer posibles futuros suscriptores ahora la inteligencia de quien maneja ese equilibrio es el que va a decidir si ese medio online va a ser va a tener o no va a tener éxito yo creo que como estaba diciendo Tisgar si en lugar de tener un profesional o un editor o tenemos un comercial que lo único que quiere es realmente obtener visitas que cliquen en el anuncio y se vayan eso que cuando me viene un proyecto nuevo por ejemplo actualmente recibo unos 50 proyectos diarios de gente que quiere aparecer en Watch New y a veces entro en el proyecto pues mira lo he lanzado ayer mira a ver como lo ves y entro y el 75% es publicidad digo mira si lo que quieres es ganar dinero con el proyecto y yo entiendo que quieras ganar dinero con el proyecto quita la publicidad porque tu momento ahora es que cuando llegue el tipo a tu proyecto sea de Google sea de Twitter me da igual la fuente tú quieres mantenerlo ahí dentro y quieres que vuelva al día siguiente porque le ha gustado y al día y al día siguiente si el tío viene ve publicidad hace clic en la publicidad y se va chao adiós o sea ya lo has visto ya se no vuelve ya la publicidad te va a generar dinero pero también es una puerta de salida para la gente que llega entonces mantener el equilibrio realmente de decir yo quiero ganar dinero quiero pero para eso necesito una base de datos de fieles grande ese equilibrio es el que realmente hay que aprender y solamente se aprende a base de palos para que un proyecto web tenga éxito sea blog o no sea blog entonces publicidad es necesaria porque no encuentro hoy en día otros pocos modelos de negocios así conozco tres modelos factibles que es por la publicidad el dar cursos fuera de internet gracias a la marca que tú has cultivado en internet y la venta de libros electrónicos a partir del material son los tres modelos digamos más comunes hoy en día en internet no podemos negar que existen es decir si queremos vivir internet tenemos que aplicar alguno de los tres eso es lógico a no ser que tengamos el blog solamente por motivos personales por desahogarnos o por lo que sea pero si realmente queremos vivir internet tenemos que entender que el uso de la publicidad es extremadamente peligroso o sea podemos acabar con el proyecto por culpa de unos poquitos anuncios pero si los anuncios se ven están bien puedes perder algún cliente como tú dices algún espectador algún usuario pero cuando es camuflada como decía Tisca es cuando viene lo peligroso cuando esa publicidad está demasiado camuflada es cuando ya roza un poco el engaño el engaño al ojo que decía exacto hay una cosa que está clara perdón Ignacio digo que hay una cosa que está bastante clara y es que aquí las normas la gente se las falta pero vamos olímpicamente si hubiera una olimpiada saltarse las normas te diría que en internet estaría casi todo el medallero olímpico con diferencia y no te hablo ya de copyright de salto de licencia de apropiación de contenidos y de mil cosas más y una y una ley muy sencillita muy fácil de cumplir la LSSI te dice algo tan simple como que cualquier contenido que sea publicitario debe estar expresamente indicado ¿cuántos tweets habéis visto vosotros por ejemplo que pongan public? yo todavía no he encontrado ninguno o ¿cuántas posts en supuestos blogs fantásticos independientes y libres lo terminas leyendo y dices ostras pero si si es casi un copia y pega de la de la nota de prensa de la marca que he visto en tal otro en tal otro medio y parece que es un texto independiente y la palabra public no aparece por ningún lado bueno por esto era simplemente aportar un poco mi pequeña desde mi pequeña palaya ya que no tengo un blog el decir bueno quiero decir públicamente esto que es aberrante recordarle a los a los sufridos espectadores que vaya me alegro de que estigan aquí fieles que tenemos un hashtag que está disponible aparece ahora escrito bajo mi nombre y que lo podéis utilizar para hacernos llegar comentarios preguntas y demás que inmediatamente le haremos llegar a los invitados y hemos repasado todo el pasado hemos repasado el presente y habéis apuntado algo hacia el futuro que a mí me gustaría aclarar un poco más yo tengo el convencimiento de que buena parte del futuro pasa por educar al usuario como decía Tizcar antes los contenidos que nos van colando enseñar a descifrar lo que recibimos interpretar la información que hay yo estoy convencido de que una buena parte del futuro va no solo por educar sino además por tener lugares que te ofrezcan una real confianza de los contenidos que tiene y estoy pensando en la figura de la gente que cura contenidos a mí no me gusta el término la gente que selecciona contenidos la gente que era el que tradicionalmente cualquier medio periodístico pues se ocupaba el documentalista que se ocupaba de tener toda la información disponible para los redactores información creíble verificada y a su total disposición mi opinión personal va en buena medida que el futuro por lo menos a un plazo de 1, 2, 3 años puede ir por ese camino pensáis vosotros también que es algo que realmente falta la curación de contenidos pero con una cierta garantía de marca de que una marca concreta te ofrezca un contenido no creado por usuario tengo en mente determinadas plataformas que no voy a nombrar de curación de contenidos donde cualquiera se registra con dos clics dice estoy curando contenidos y está pues poniendo cosillas que le gustan y no tiene mucho criterio solo ha hecho un gran filtro después tienes tú que ir comprobar que la figura de tal persona más o menos te merece credibilidad sigue adelante pero en el fondo la plataforma ha tenido un primer filtro pero todavía tienes un contenedor inmenso gigantesco de contenidos ordenados de otra forma concretamente pensáis que es necesaria contar con ese tipo de no sé de trabajos ofrecidos por marcas o por alguien que le apetezca hacerlo pero que tenga un cierto sello de calidad y además eso debería ir necesariamente unido por educar al usuario en cositas como identifica la public vea fuente estoy muy equivocado o pensáis que esa necesidad realmente existe ¿qué pensáis? os dejé callado los dos bueno a ver yo creo que esa necesidad existe porque ha existido siempre para empezar es una necesidad que necesitamos cubrir y la cubrimos con un periódico con otro tipo de elementos pero lo cubrimos con nuestro círculo más próximo que nos sirva de filtro que nos dé una cierta garantía cuando necesitamos saber de algo comprar algo pues podemos ir a eso a la gente que sabemos que sabe de ello y también en cierta manera los blogs en su momento han cubierto también esa necesidad han sido punadores de contenido los que han se han centrado no tanto en diario personal de yo yo y mi vida como los que han estado pues cogiendo de aquí y de allá y ofreciendo una buena selección de una temática muy concreta por eso digo que creo que es natural que necesitemos ese tipo de aportes ahora probablemente se hace como más necesario cuantas más fuentes más multiplicado todo ya no hablamos solo de blogs hablamos tenemos una serie de canales de RSS que ecualizamos como podemos pero que nos llegan tenemos twitter como fuente de información usuarios de twitter como canales que nos están emitiendo constantemente enlaces interesantes sobre temas que nos que queremos vigilar o vigilamos etiquetas incluso tenemos un RSS que nos va diciendo lo último que va diciendo el mundo de la red lo tenemos con los blogs lo tenemos con otro tipo de medios y tenemos lectores que acaban haciendo ahí una fusión un mix lectores clipboard o pulse o cite o el que sea que acaban haciendo un magazine de cosas que vienen de muy distinta fuente donde se mezclan cinco blogs con cinco medios digitales corporativos con cinco etiquetas que estamos vigilando con cinco usuarios de twitter en fin ya estamos haciendo de alguna manera nosotros también esa función si encontramos capas intermedias buenos filtros que nos sirven para hacer esa primera digestión pues nos será útil para no tener que hacerla nosotros toda de cero pero es algo natural que vas identificando y dices este que bueno es sobre este tema y entonces lo cojo porque quiero que me sirva como de anillo de anillo que me va que me va descargando cierto ruido y que lo que me ofrece es bueno pero si pasan dos meses y ya no me gusta la selección que hace pues lo elimino o sea que también es un juego constante no o sea no creo que no confiamos en una marca y ya está para siempre ya sé que todo me lo va a dar perfecto sino que estamos constantemente como midiendo midiendo y haciendo ese juego equilibrio con muy diversas fuentes con intermediarios con fuentes principales en fin al final tenemos ese estilo magazine con una mezcla brutal de 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 tipos de medios que nos están haciendo llegar esa información a muy distinta escala desde una etiqueta hasta un blogger o un un New York Times una sección de New York Times y todo al mismo nivel y el usuario más libre que nunca para decidir la selección claro sí sí pero la fidelidad cada vez es más volátil te lo tienes que trabajar mucho más porque es tan fácil como dejar de seguir a un usuario en Twitter ya no me gusta no me gusta el el estilo que está cogiendo o porque ya me está mezclando temas y no me gusta yo lo seguía solo porque era muy de de tema de nicho bueno pues lo dejo de seguir fuera ya me cojo otra fuente creo que somos bastante infieles a ese sentido es que discutir el mundo de la información de cómo está evolucionando el mundo de la información y lo que nos vamos a encontrar en los próximos años es realmente es un poco arriesgado porque estamos yo no sé cómo se vivirá en España el tema de Facebook pero por ejemplo aquí en Brasil Facebook es el canal de noticias principal de todo el país o sea la gente sale a la calle y dice has visto lo que ha pasado no, no, no no te has enterado pero sale en todo Facebook Facebook es el canal de noticias era como la tele de antes o sea lo puede inventar quien sea igual es mi sobrino el que ha puesto la noticia por primera vez y se la ha inventado pero realmente como ya no existe esa paciencia que tienen los lectores de verificar si una información es correcta o no por falta de tiempo por falta de paciencia o simplemente pues porque no tienen ganas entonces la cantidad de mentiras e información completamente manipulada que circula por las redes sociales está tratándose como cierta como correcta como verdad absoluta y esa es la evolución de la información es decir el momento en que ponemos democracia o democratizamos la información estamos corriendo el riesgo de que ya no va a pasar por curadores de contenido por profesionales o por periodistas que realmente van a conseguir informar y van a poner las fuentes adecuadas por eso digo que yo creo que la responsabilidad que tenemos los que nos dedicamos a informar de una u otra forma es intentar tener el máximo número de fieles posibles para que salgan del lado oscuro de la información en internet y encuentren como un canal mucho más fiable en el cual realmente puedan informarse con fuentes de lo que está ocurriendo y eso es lo que no ocurre hoy entonces curación de contenido yo creo que es necesaria no sé si llamarla así o llamarla como tú dices Antonio selección de contenido yo creo que es mucho más inteligente y es necesario conocer las personas que realmente tienen respeto por esa información que es lo que estaba comentando Tiscar es decir en el momento en que llega un día en que mi círculo de contactos mi círculo de fuentes es completamente fiable porque lo han demostrado con el día a día yo no necesito más estar preocupándome de si lo que está entrando por ese canal es verdadero o es falso porque yo tengo confianza completa en las personas en las que sigo y la confianza en personas normalitas no en grandes periodistas de televisión es realmente en lo que estamos evolucionando en lo que internet se ha transformado internet se ha transformado en un conjunto de personas que son dueñas de la información y en un conjunto de personas que se encargan de manipularla al máximo posible pero es que eso existía antes internet también es decir tampoco es que hayamos inventado la rueda lo único que ahora los nombres y los apellidos han cambiado ahora en el momento en que ponemos la democratización de la información simplemente estamos ampliando el círculo tanto de verdades como de mentiras pero realmente intentar definir lo que va a ocurrir con la información dentro de unos años es arriesgado es un poco complicado sacar la bola de cristal en ese término sin duda Ignacio se está ocupando esta noche de twitter y creo que tenía algún comentario que hacer ¿no es así Ignacio? ¿tenía algo por ahí? ¿Ignacio? se nos fue el sonido hoy no nos está ayudando el sonido para nada solo una cosa Antonio tengo que Ignacio y Antonio tengo que ir a recoger a mis hijas que salen dentro de 15 minutos de la escuela y si llego tarde me van a acribillar toda la noche así que no es plan no es plan y menos que han empezado hoy el colegio ¿no? hoy es el primer día te entendemos así que infelizmente os tengo que dejar ahora pero seguiré después en youtube estupendo gracias por ti si yo también quisiera despedirme pronto si queréis hacemos la última pregunta pues mira si Tisca si no te importa porque tengo aquí un tweet bueno Rafael tenía una pregunta ¿no? si Rafael si está amable gracias a todos os dejo ya que voy a salir corriendo hasta luego muchas gracias buenas noches Juan Diego con placer este sí me gustaría hacer una pregunta a ver si es factible aquí por lo que veo y lo que tengo yo de mi experiencia porque yo arranqué antes de que empezara el internet cuando se manejaba el DOS y había que transcribir bastante para llevar una información o sea ¿por qué es tanto la competencia de de llevar esa información si cuando realmente se puede llevar información vital sin necesidad de acrecentar mi círculo de de seguidores o sea o sea me explico yo tengo por lo general unos seguidores muy fieles y transmito una información veraz que solamente interesa en mi país pero que si te pones a ver legalmente para ingresar al país debieras conocer de esa información y afuera se desconoce esa información este la pregunta entonces la voy a puntualizar ¿por qué no por qué uno se enfoca en una competencia de que yo transmito más información y esta es mi mejor información y por aquí voy y por allá voy y tengo que cuidar qué información estoy llevando cuando yo necesariamente lo que necesito es transmitir una información y ya no quiero competir con nadie mi información es válida y científica más no es para todo el mundo no sé si me explico en lo que pretendo conceptualizar y preguntar creo que sí que lo he entendido y bueno me parece que cabe dentro de lo que estábamos hablando que no es excluyente sí que es verdad que hemos puesto mucho el foco hablando de blogs profesionales como blogs que intentan captar el máximo número de audiencia de público de lectores de seguidores como una manera de monetizar esa actividad de monetizarlo por publicidad de monetizarlo por bueno pues otro tipo de métodos pero fundamentalmente es por publicidad que es en realidad es el clásico de los medios de comunicación no hemos inventado nada es el clásico de un periódico es el clásico de la radio es el clásico de la televisión ahora eso no invalida el caso concreto que tú estabas comentando de que para ti no sea un objetivo para ti no es necesario captar más audiencia para ti es suficiente se cumple tu necesidad informativa de dar una serie de datos que son fiables que son reconocidos por un tipo de receptor un tipo de público como de calidad y en una comunidad discreta 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 quiere decir en el sentido de que su objetivo no es crecer de manera exponencialmente sino que es una comunidad más o menos acotada y que puede crecer pero que no es su fin principal y eso es igualmente legítimo y es perfecto y de hecho los blogs personales o sea personales muy de voz personal pero también personales en cuanto a que no hay intereses comerciales detrás que sería una manera también de distinguirlos de los más profesionales profesionales más asociados a comercial a que buscan una monetización pues también están dentro de esa lógica de yo necesito o dar una información o sencillamente expresarme necesito escribir cuál es el diario de mi enfermedad y porque eso a mí me hace sentir bien o necesito escribir sobre una ficción un hobby que tengo y me hace sentir bien que haya gente que le interese y que me escriba un comentario es una necesidad humana tenemos la botella con el mensajito que tiramos al mar pero en el fondo tiramos esa botella esperando que alguien encuentre la botella en alguna orilla aunque no le pongamos cara y los blogs personales en ese sentido tienen bastante este carácter de sentirse a gusto con que a alguien le interese lo que ponemos pero sin esa presión esa necesidad de crecer de crecer en lectores de competir con otros de posicionar el título de una manera de otra para tener muchas más visitas en Google sino que estamos felices con lo que consigamos con lo que interesa de a quien a quien le conecte lo que tengamos que decir ya sea más con un estilo o con otro con información o con sentimientos y hay pues miles millones de blogs que son que no enlazan a nada que no dan información sino que son pues experiencias personales y tienen una gran cantidad de comentarios y probablemente de una misma comunidad muy fiel muy trabada de gente que está muy unida muy unida y que se siente muy bien escribiendo y leyéndose y es tan legítimo y tan defendible o quizás incluso más que el blog canónico que me da información que pone enlaces aquí y allá por qué o por qué tienen que ser dos posts al día o uno al día o tres a la semana todo depende de de la necesidad del autor y de la necesidad que cumpla también en los lectores en esto no hay un patrón sino que es fantástico si a la gente le le sirve a unos y otros pues tan buenos uno como otro las redes están amplias que tiene cabida para todo claro bueno yo creo que ya hemos nos hemos pasado muchísimo le pedimos a a Tiscar y Juan Diego que estuvieran con nosotros una hora y llevamos como una hora y media pero más que holgadita entonces ya hemos abusado mucho de la paciencia de los dos Juan Diego por chat privado no estaba diciendo mis hijos el cole mis hijos el cole no ha podido quedarse unos minutos más y en atención a Rafael que todavía quería formular la pregunta pues hemos ya estrujado hasta la última gotita de paciencia de Tiscar no he disfrutado muchísimo de verdad me ha parecido un debate muy interesante y muy enriquecedor yo para hablar de blogs siempre estoy disponible porque realmente siento pasión por 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 ellos se nota se nota se nota se nota se nota se nota muchas gracias Tiscar muchas gracias muchas gracias Tiscar estaremos en contacto gracias bueno pues los demás ya que estamos terminando la emisión si os parece los dejamos aquí a los que nos puedan estar viendo a través de YouTube que todavía son bastantes estamos en dos dígitos y por ahí por ahí muchas gracias a los que nos habéis seguido por Twitter poquitos porque el hashtag era muy poco conocido tomar nota porque va a ser una etiqueta que vamos a utilizar en sucesivas semanas y después de esto como siempre pues aparecerán posts cortes de vídeo más documentación y a conocer un poquito más a Tiscar y Juan Diego así